Así es el proceso mi linda gente, primero acá, después se desvaina, después a coser. Veamos el video de qué se trata. ¿Quién dice? Aquí, miran, frijol, ¿se ve verdad? Claro que sí, sembrado por mí. ¿Qué tal? Solo monte van a decir que miran. ¿Por qué no miran bien? Cuando es un frijolito rojo, se ve desde lejos. Rojella. Rojella, entonces. Sí, eso sí se ve bonito cuando es rojo, vea. Tan chulo que es. Tan bonito, pero aquí, pues, es blanco, se ve así bien. Como que no viera frijol, también. Muy bien, buenos días, estamos aquí en un nuevo video, no nos habíamos dado cuenta. Estamos aquí con Carla, como siempre. Juntas. Carla, juntas, pero no revueltas. Estamos aquí, este, expulgando este frijol. Y porque tenemos que coserlo hoy temprano, ¿por qué? Para el desayuno. ¿Pueden creer que es el desayuno? Lo que tiene este frijol, que es el frijol rapidito, se cuesta. ¿Rápido? No, sí, solo que el agua ya la tengo hirviendo. Vaya, así es más rápido, hasta. Y de allí, pues, vamos a. Esto es lo que cuesta un poquito. Peor que aquí, como lo han traído en un saco, como que lo han. Está todo revoltejado. Lo han, lo han hecho así, un solo desorden. No son ordenadas las gentes que jalaran un solo. No es como nosotros, bien ordenados. Nosotros, digamos, si lo hayamos traído bien, ordenadito. Sí, bien, sí, porque yo, yo la anduve por ahí, sin ofender, jalando. No, yo sé, yo sé. Por ahí la anduvimos, este, yo la anduve arrancando con Javi. Y luego se lo metí al saco, pero se hicieron un solo desorden. El hombre es algo cochino para hacer las cosas. Sí, un solo tortán, mira. Sí, hicieron un solo desorden por allí. Pero, pues, ni modo. Sí, es que así se vendieron bastante bien. Este es un dólar. Un dólarito de frijol. ¿Me venden un dólar de frijol? Hasta por cora le vamos a vender. Cora, por cora de frijol. ¿Qué voy a hacer con una cora de frijol? Ah, pues, sí. Aquí estamos haciéndoles este video porque siempre nos acordamos de todos, dándoles las gracias siempre, siempre por las avistas, por esos likes. A veces yo sé que se olvida, a veces a mí me pasa, no tengo a ver un video. Por eso a veces, cuando entro a ver un video, primero le doy like. ¿Por qué? Personas que dicen, no sé si me va a gustar, por eso no le doy like. Ay, yo a mí no me gusta, yo le doy like. Yo lo mismo, siempre le doy like. Y a veces miro todo el video igual que usted, y cuando después lo vuelvo a ver, no le da un like. ¿Lo vuelve a meter? Lo vuelvo a ver, y ahí sí le doy el like. Ahí sí le doy el like. Sí, porque, pues, claro. No, hay que ver y hay que ponerle la cosa. Entonces, estamos, por ahí, este, tenemos ya frijolito y algodillado, ya solo de, ahora vamos a porrear ese, mire Carlos, ya se quito. Igual que yo el millo y lo voy a porrear. ¿Verdad? Gran poco. Gran poquito. Gran, gran, tal vez. Como tres libras o cuatro me van a salir, si alcanzo. Pero, ha estado comiendo. Un solo paso, no va a ser a eso. Yo voy a gastar un mes esas cuatro libras. Ah, sí. Por ahí me dije, alguien no me cree, por ahí, por ahí, sin ningún nombre, que yo no me creen, que les digo yo que las cuatro libras me alcanza para el mes. Y les digo yo que sí, porque como uno no come, digamos, solo frijol, todos, digamos, los tres tiempos. No, que si uno hace una sopita, los frijoles no los tocan. Ajá, uno trata de aborrar. o hace uno un su huevito o algo, otra cosita, vaya, nosotros, bueno, yo estoy acostumbrada que a mí el frijol no me gusta la gran barbaridad, sino que es poquito. Y por eso que a mí el frijol me dilata, y usted va a descalentarlo, va a descalentarlo. Ah, igual que en nuestro caso. Ah, sí, aquí. Yo aquí, yo aquí cueso tres libras, pero en aquel tiempo, cuando solo éramos tres de familia, lo mismo, cocía una libra y me dilataba cuatro libras, me duraban casi un mes. A 15 días. imagínese yo, y laveros que calcen y frijoles comen. Ahora, cueso tres libras, digamos, para dos días, porque hay alguien aquí en casa que le gusta el frijol. eso he visto, yo les cuento. Con usted que no soy yo el de los frijoles. Sí, son platadotas de frijoles, más pata hay queso. Ah, el rorro. más pata hay queso, hay crema. Y estos frijolitos frescos, híjole, no, si este... No, es que estos frijoles, sí, le digo que yo, cuando he cocido así, de estos frijoles, de estos frescos, pues, yo no me dilatan porque son ricos. Pero cuando ya están así, como ese que ya está seco, vaya, entonces sí me dilatan porque como es poquito, yo no agarro. Ajá. Lo único que tiene el frijol fresco es que no abunda. No. Ese no abunda, este, lo que se, lo que se echa a la huella, eso se saca. Y el frijol seco, ustedes echan dos libras y le sale bastante frijol porque como que, es como cuando uno puede ser maíz. Como está aturrado y se esponja. Se esponja. Está aturrado. Está aturrado. Por eso como se queda bien sequito y ya ha cocido. ¿Qué es aturrado? ¿Qué es aturrado? Carla. Aturrado es, vaya, por lo menos aquí. Voy a explicar. Y demuestra uno grandote de este. Aturrado es aquí, Este, ya está seco. Este ya está seco. Está aturrado. Dice uno, está chiquito. Este está fresco. No está aturrado. Este no está aturrado. Entonces, ahí está la diferencia. Ajá. Y como está fresco, ese sí queda de grande y ya no crece más cocido. Ajá. Entonces, vamos a desgranar aquí rápidamente porque si no, nunca van a estar estos frijoles. Y, y vamos a ver ya ahí cuánto nos llevamos para hacer la bolladita de frijoles porque tengo que ponerla rápidamente porque el tiempo va corriendo. Tengo una lavada de trastes. Tengo que hacer muchas cosas más. Y el hambre va volando. Y el hambre es un hambre, Va rápidamente. Así es, que más adelantito les mostramos ya los frijoles sacaditos de estos raditos. Adelante, ya aquí ya estamos terminando de despenicar frijoles nuevos como mostrábamos ahí anteriormente. Ya aquí ya tenemos lo que es la cocidita. Ve ahí todo lo que hemos de Granada, Jal. Espérame, ahorita voy con él a hacer camión. Claro que sí. Dice aquel de que todo el que trabaja tiene derecho a comer. Así es de que en esta ocasión si no me dan, yo pido. Claro que sí. Ahorita ya me voy a ir a echarle la lavadita porque la voy a ir sirviendo. Y esto ha sido todo por hoy mi linda gente. Gracias y por ver los videos y seguiremos la próxima. Para despedirse es una sonrisita. Ahí estamos.